Hola, me llamo Alberto y vamos a hacer una canción titulada Chuchua, chuchua. Ya tenemos un vídeo, pero esta vez va a ser con una de las cosas que pueden sacar de nuestra biblioteca, en este caso los sonajeros o huevos ruidosos. Y la canción dice así. Chuchua, 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 guagua. Chuchua, 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 guagua. Atención, atención, compañía, compañía. Huevos fuera, huevos fuera. Agitamos muy, muy, muy rápido. Atención, atención, compañía, compañía. Huevos fuera, huevos fuera. Agitamos muy despacio. Chuchua, 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 guagua. Chuchua, 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 guagua. Atención, atención, compañía, compañía. Y pueden a partir de ese momento adaptarles instrucciones distintas, como por ejemplo, huevo en la cabeza, huevo en el sobaco, huevo en los pies, huevos en las manos, según las habilidades que tengan en cuanto a psicomotricidad fina o gruesa. También, antes de repartir los huevos, asegúrense de que les explican que tienen que mantenerlo en el pecho. Y para terminar, el último verso que pueden utilizar puede ser el siguiente. Atención, atención, compañía, compañía. Más huevos fuera, huevos fuera. Huevos en la caja, huevos en la mochila, huevos en la bolsa, según lo que hayan traído para llevar los huevos a la clase. Espero que disfruten. Gracias. 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 Gracias.